La mataron ¿La mataron? No, no la mataron Si, si la mataron, joder Su puta madre Su puta madre Vale, pues nada, no voy a investigar ninguna de las puertas, vamos a a ir directamente a lo que toca Vale, de las puertas que estaban cerradas pero que se podían abrir, era la doctor's lounge y la examination room, vamos a probar si alguna se abre con la llave que tengo ahora Nope Y supongo que la otra tampoco De hecho eran llaves que se podían combinar así que tampoco se abre, así que veremos, veremos a ver Me van a matar por rematar a la otra No te pongas a recargar, payaso He guardado la partida, así que el avance está asegurado Te quieres mover, payaso Este pago es un normal Este pago es un normal Estoy literalmente a un toque Buah, y encima he vuelto aquí Vale, esto llegué a hacerlo la otra vez que había con el bolsillo Llave de la sala de reconocimiento Ese sí que está en el primer piso y sí que puedo ir a por allá Y aquí creo que no había nada más ¿Qué decía? El armario no se abre, pero No puedo quedarme mirando un estúpido póster Joder, estaba bueno, rala, pava Vale, pues nada Y aquí se pinchaba con el peluche Y cogía la aguja Y ahora esto había quedado bueno Todavía quedan 10 grados por su vez No he perdido todo Esta botella ha quedado un poco Lo coge sin saber por qué Pero lo necesitaremos Para saber qué A ver tú, pava, afuera Oh, hostia Se me había olvidado esto, tú Ah, no había balas de escopeta en algún sitio que no he cogido yo esta vez Vuelve a sonar el pavo de la mascarilla En plan, como si alguien respirara con la mascarilla Vale, ahora tenía la llave de la sala de reconocimiento Creo que era Sí, de la examinación room Así que podemos abrir esto de aquí He usado la llave de la sala de reconocimiento A ver, registro médico sobre la mesa Nada interesante Ok Desde aquí vamos a la examinación room Y al doctor's lounge Ok Vale El número pin Este mes es T El mes pasado de DX Y el del mes anterior fue Z TXZ Como Reven Que es Reven TXZ Hostia Ah, pero que hará en el próximo mes No se puede hacer más con cuatro números No, no tengo la cabeza Yo bien ahora Para pensar eso Además Es realmente necesario Que la puerta del aula de pacientes Cambie de combinación tan a menudo TXZ Cuatro números Ok TXZ Cuatro números Vale De escopeta De escopeta Ok Eso siempre está bien Ahora está abierta Y salimos por el otro lado Así que dos de las puertas Que se abrían Que estaban cerradas Pero que sabíamos que se podían abrir Ya están abiertas Ahora tengo que ir A la segunda planta A lo que me queda O a la tercera planta Y había un cuarto también O estaba cerrado No me suena que hubiera un cuarto No, de hecho sí que Roof floor O sea, tejado La azotea Necesitamos una llave Para la azotea Vamos a ir a la tercera Que también había enemigos aquí Si no recuerdo mal Vale Esto es lo de los cuatro números Y el TXZ Ok Si se pone en medio Se muere De un solo disparo Se muere de un solo disparo Se ha apagado Actualmente Venir con Con la pava esta aquí Me convendría Venir solo Porque la pava esta Lo único que hace es molestar Y ponerse en medio Hay otro No recargues ahora Payaso Que tengo poca vida Ok Bueno, estoy gastando Más recursos Que toda su puta madre Pero Yo que sé, tío Yo que sé Special treatment room Suena bien Cerrado O sea La sala de cuidados intensivos Store room El almacén He visto un botiquín ahí En el solo Puse la botella Pero no reacciona Tengo un botiquín Vamos a ver Cómo vamos de inventario Tengo Tengo cinco botiquines Y cinco bebidas isotónicas O Favadas No se abre nada Aguja torcida Y oxida Estaba clavada En el sitio de peluche Y el vestuario Quizá con esto Puedo abrir Lo del ascensor Y demás Puede ser O tengo que Abre igual esto Era TXZ Cuatro Espera Pero Debería haber alguna pista más El número De este mes Este El mes pasado era X Y el del mes anterior Fue Z Pero que ahora en el próximo mes No se puede hacer más Con cuatro números Además Es realmente necesario Que la puerta de la hora De pacientes Cambie Combinación tan a menudo TXZ Lo primero que se me ocurre Es por Que cada Letra Corresponda A su Número Del abecedario Pero TXZ Están al final Con lo cual Serían doble dígito Así que Eso no cuadra Y me faltaría Un número también Me falta algo más En la pista Para abrir esto Son cuatro números ¡Gracias!